Muy buenos días, un gusto escucharlas, gracias por llamar, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, decíamos, Ignacio, viene convulsionado el mundo en general, y en particular si miramos a Europa, las últimas noticias del fin de semana, y te queríamos consultar puntualmente de lo que pasa en Medio Oriente, y después, bueno, charlar un poco sobre las elecciones en Alemania. Me detengo principalmente en Medio Oriente, ¿no? Las últimas protestas que hubo en las calles hablan de un conflicto que se recrudece, lejos de ceder. Sí, es un dato muy llamativo, ha habido una huelga general, institucional, ¿no? O sea, no es una zona popular, sino que es una huelga promovida por la principal central sindical de Israel, y es claramente contraria al gobierno actual. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la gestión de la política exterior y lo que está ocurriendo en Gaza. O sea, hay una fractura social, y no toda la sociedad israelí acompaña en este momento a las políticas del gobierno, y eso genera un clima de malestar social, de tensión, y de disminución del apoyo al gobierno de Netanyahu, en un momento en el que está involucrado, no solamente fuertemente en la franja de Gaza, sino que se especula que puede involucrarse en Cisjordania, en el Líbano, y con una tensión permanente que ha recrudecido en los últimos 20 años con Irán. O sea, es un escenario de máxima tensión y máxima intensidad con el frente interno en esa situación. Por eso es un dato clave, y está muy bien que hayan ustedes puesto el ojo ahí, porque se mueve el escenario en Medio Oriente desde el punto de vista de estas diferencias que hay entre la sociedad, o se mueve el centro de sociedad, y el gobierno del Premier Benjamin Netanyahu. ¿Cómo afecta estas decisiones que empiezan a tomar países claves también dentro de la región o en Europa, como la decisión del Reino Unido de no vender más armas? De hecho, Netanyahu fue un poco más allá y dijo, con o sin armas vamos a ganar, Israel va a ganar igual. ¿No? Digo, esta decisión del Reino Unido de suspender la venta de armas en el país, y bueno, seguramente empieza a ser importante el rol que cumplen los otros líderes, ¿no? Totalmente. Sí, lo que ocurre es que la posición del gobierno de Netanyahu, y de su partido, el Likud, y los sectores religiosos que están ligados al gobierno, o sea, los ministros que representan a partidos o agrupaciones fuertemente conectados con los sectores más ortodoxos desde el punto de vista religioso, tiene una visión muy particular de la cuestión, y a fondo, en función de sus objetivos. Entonces, los principales soportes de Israel y Medio Oriente, que son fundamentalmente, siempre lo ha sido desde su fundación, y desde antes, fundamentalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, Estados Unidos se sigue aportando armas, pero es clave también, estos dos marcas pasan a tener problemas internos, ¿no? O sea, pasa a ser muy costoso para los gobiernos sostener el apoyo de esas posiciones extremas que sostiene el gobierno israelí, que también son en función de sus intereses, de lo que ellos definen como sus intereses, pero claro, le cuesta a sus principales aliados sostener esa alianza porque se le quiebra el frente interno a sus propios aliados, porque crecientemente en el mundo, así como en la propia sociedad israelí, hay manifestaciones en contrario de la política que lleva adelante el gobierno, y se buscan otros mecanismos para resolver el conflicto. Entonces, ahí está la tensión y ahí es donde hay que poner el ojo para ver la evolución de los acontecimientos en el futuro cercano. Fundamentalmente, lo que hoy ocurre en Cijordania, en el Líbano, en alguna otra región circundante a Israel, y fundamentalmente en la tensión que hay con Irán, bueno, y detrás de Irán, China, Rusia, BRICS, los chinos, por ejemplo, están trabajando fuertemente en términos diplomáticos en la región, están intentando contribuir a la pacificación, están intentando contribuir a que, al menos en el frente palestino, las diferencias se resuelvan y pueda haber algún interlocutor válido que pueda generar algún acuerdo con el propio Netanyahu y su gobierno y bajar la tensión. O sea, es un momento álgido, complicado, de la propia política israelí, de la sociedad israelí, de los actores circundantes y, como vos marcaste, de los antiguos aliados de Gran Bretaña y Estados Unidos y la irrupción de China y Rusia en la región, en un mundo que siempre lo hablamos con ustedes, en un mundo que se está reconfigurando rápidamente para marcar cuáles van a ser las bases del mismo en lo que queda del siglo XXI. Estamos hablando de largo plazo. Entonces, hay mucho en juego y mucho por resolver. Profe, Israel acaba de anunciar la muerte del comandante de la célula élite de Hamas, que fue, por supuesto, uno de los líderes del ataque del 7 de octubre. ¿Esto apaciguará un poco los ánimos allí en Israel? ¿Servirá de algo para, por lo menos, mostrar, como decía Antonella, efectividad en las negociaciones, pero por lo menos que hay un gobierno al menos presente en la situación? Sí, o sea, es claro cuál es la estrategia del gobierno, de la fuerza de defensa israelí y de todas las organizaciones de seguridad ligadas a esas estructuras. Esto es parte de lo que venimos viendo sistemáticamente hace muchísimos años, y es probable que pase a algunos sectores que son ambiguos respecto de apoyar al gobierno, pero la fractura social es más profunda porque la gente... Hay un sector importante de la sociedad israelí, la sociedad árabe israelí, que quiere un mayor nivel de pacificación, y ahí es donde está la ruptura, y hay diferencias con el gobierno respecto de cómo se maneja la política exterior, cómo se maneja la política de defensa, y cómo se maneja la economía también. O sea, en realidad es más profundo lo que está en juego en la propia sociedad israelí, y eso hace que, bueno, el gobierno celele, por un lado, su posición, y que, por otro lado, aumente las tensiones internas, ¿no? ¿Crees, Ignacio, por tu experiencia, digo que estas protestas masivas que tienen que ver, bueno, justamente con una tensión que crece por las negociaciones, por estos acuerdos que no llegan con los rehenes, que, como bien lo decías vos, es una de las demandas centrales de los israelíes, puede llegar a generar algún punto de inflexión dentro de este conflicto, que lo conocemos bien hace tiempo, y siempre más o menos tienen las mismas variables. Digo, ahora ya hay una protesta masiva. Sí, mira, hay un momento disruptivo en general en la política internacional, en las relaciones internacionales, están ocurriendo cosas inéditas, o al menos inéditas en los últimos 70, 80 años, está verdaderamente transformándose el orden internacional. El dato que vos marcaste es Gran Bretaña, es clave. A ver, porque Gran Bretaña fue fundamental, no solamente para arbitrar a principios del siglo XX y fin del siglo XIX, para arbitrar las relaciones con los países árabes que nacían, con la Turquía moderna que nacía, con Rusia, intentar expandirse a la región. O sea, arbitró Gran Bretaña todos los vínculos en la región, y la famosa declaración Balfour, ¿no?, de la creación de un hogar nacional judío en Palestina, ese hito clave de principios del siglo XX, delimitó todas las relaciones en la región, y que ahora se produzca este otro movimiento, habla a las claras de que también hay, todo lo que se trabajó en los últimos 100 años, de alguna manera también se está modificando. Puede ser que la propia sociedad israelí previsione de tal forma de que, bueno, le cueste al gobierno mantener el gobierno, recordemos que es un régimen parlamentario, nosotros lo estudiamos en profundidad en nuestras cátedras, es un régimen parlamentario donde hay mociones de censura, donde hay posibilidades de mover rápidamente el gobierno. Bueno, si la presión social crece, es probable que se pueda modificar prima o facie algunos lineamientos de la política del gobierno, y en segunda instancia, supuesta modificar el gobierno. Hay que ver cómo crece esta cuestión. Lo que sí está claro es que hay una porción importante de la sociedad que no está de acuerdo con el gobierno en términos generales, no solamente cómo se manejó con el tema de los REN, o sea, hay un quiebre de fondo, y lo que hace el gobierno es acelerar a fondo con los sectores, al lado de los sectores más radicales, de donde hay una diferencia incluso de fondo, no solamente política y civil, sino también religiosa. Entonces, es un escenario muy complejo. Pero sí, sí es claro que es posible que se produzcan transformaciones que nunca hagamos, que nunca hemos visto, según como voy a decir muy bien, muy claramente, que viene manifestándose esta cuestión sistemáticamente en los últimos años. Bueno, seguiremos atentos con esa lupa. ¿Se fortalece jamás con esto, profe? Lo que se fortalece es, en realidad lo que se fortalece en realidad es la posición general de los países, jamás sí, pero fundamentalmente la posición general de los países árabes y la posición de Irán, pero no es un juego de suma cero, sino que lo que se está buscando también es una tregua, también es otro país árabe involucrado en firmar alguna especie de acuerdo y pacificar la región y que no escale, que es lo que siempre conviene a los sectores más radicales de todos los bandos. Ahí es donde está, también está jugando en esa opción en donde juega China y en donde juega Rusia, porque como desde Occidente es difícil verlo, pero como ellos vienen ganando la partida global, lo que más les conviene es que no aumenten las tensiones en esa región, que es crítica por muchos motivos, no solamente por los actos involucrados, por el volumen de los países, por la historia de la tradición, sino fundamentalmente por el petróleo, por los corredores del petróleo y por otras cuestiones, a China y a Rusia le convienen la estabilidad. No hay un foco de tensión en Ucrania, que está más o menos manejado, pero un foco fuerte de tensión, entonces si hubiera otro, que es lo que ha puesto, insisto, los sectores más radicales de las potencias occidentales, y incluso de jugadores del mundo de ADV, apuestan a posiciones más radicales para forzar la escena y generar un marco de inestabilidad en el que supuestamente puedan ganar. Entonces a las otras grandes potencias le conviene estabilizar la región, que es en lo que están trabajando. Y bueno, ahí tenés dos casos que son muy importantes, que son el de Irán y el de Turquía, que tienen intereses muy concretos, sobre todo Turquía, tanto en Europa como con Rusia, como en Medio Oriente, como en Medio Araño, y por otro lado Irán articula en la otra región que es tan importante en la macro región. También hay que prestar mucha atención a los movimientos de Irán y de Turquía. Turquía, por ejemplo, recientemente ha anunciado que podría asociarse rápidamente a los BRICS, lo cual pone en jaque a la OTAN y a la Unión Europea, porque Turquía es miembro de la OTAN y también es parte, de alguna manera, de la Unión Europea. Entonces pone en jaque todo el entramado del sistema internacional construido por Occidente, ¿no? Ahí donde está la tensión de fondo entre el mundo unipolar propuesto por el Imperio Americano y toda su institución y su álido principal, y el mundo multipolar propuesto por Rusia, China, BRICS. Es el juego del momento, ¿no? Es el juego del momento. Si lo traes rápidamente a Argentina, bueno, ya saben lo que ocurrió, o sea, sin entrar en mayores detalles, mayores desarrollo del tema, rápidamente lo que hizo el gobierno de Javier Milley fue desenganchar a Argentina de BRICS y generar una alianza restricta con, fundamentalmente, con Estados Unidos en primera instancia, en segunda instancia con Israel, en tercera instancia con Gran Bretaña, siendo que Gran Bretaña, bueno, es el enemigo histórico de la Argentina, pero bueno, ese es el formato de política exterior que propuso este gobierno y nadie dijo no al contrario en la fuerza de la oposición y en el Congreso. Pero también hay que leer esa política exterior en este contexto estructural que aquí estamos describiendo, ¿no? Bueno, seguro vamos a dedicar a otro bloque especial para hablar de esto, los BRICS, qué importante, ¿no? Y dentro de la política económica. Queríamos preguntarte también, porque fue noticia el fin de semana, el domingo, más precisamente, hubo una victoria regional histórica en Alemania de la derecha, de la ultraderecha, ¿no? En dos elecciones regionales ahí en el este. La verdad que muchos lo analizan, un terremoto político, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial preocupa, por lo menos preocupa mucho y sobre todo debilita la coalición de centro izquierda de Olaf Scholz. ¿Cómo viste esta noticia, Ignacio? Mira, de la misma manera que vos lo estás marcando, ¿no? O sea, es extremadamente importante, es una contrapendencia muy clara y el dato clave es que vos lo marcaste, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace setenta y pico de años, después de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez, triunfa, de manera notable, en dos regiones que no son menores para la configuración de Alemania, una fuerza que está ligada a la tradición germánica, si vos querés, o a los sectores más nacionalistas, más conservadores, más de derecha, eso es un dato fuerte en sí mismo, lo cual no solamente marca el ascenso de esta fuerza que muy probablemente se repetirá en otros estados y seguirá creciendo, sino que también habla a las claras del fracaso de la centroizquierda, la socialdemocracia, el socialcristianismo y la izquierda y los verdes, acá hay un apoyo claro de amplios sectores de la sociedad a una fuerza en particular, pero también hay un castigo a otros sets o a varios sets de otras fuerzas políticas que no dan cuenta de la totalidad de los intereses de la población, o al menos de fracciones importantes de la población. Podemos hablar mucho de esto, pero básicamente tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que estos sectores de la población, ahora representados por ACD, por sus siglas en alemán, ven con mucha preocupación la inmigración ilegal y el impacto social que implica lo que ellos identifican como una inmigración descontrolada, que incluso es promovida por el propio Estado y que atenta contra contra la propia población. Fíjate que hubo desencadenantes recién, o sea, inmigrantes extranjeros han acuchillado sistemáticamente a gente en distintos momentos. Lo mismo está pasando en Bretaña, en España, en Francia, pero en Alemania hay una fuerza nuclear que es AFD. Y el otro tema, estas dos regiones están en lo que antes era Alemania del Este, donde siempre hubo una fuerte influencia soviética. Lo que esta gente tiene muy claro es que lo que más le conviene a Alemania es una alianza con Rusia. Una alianza que es obturada por la OTAN, obviamente obturada por Estados Unidos y obturada por la Gretaña. La superestructura de la OTAN controla el gobierno alemán, de alguna manera, de la Unión Europea controla el gobierno alemán, pero la población entiende que obtura cualquier vínculo con Rusia. Y lo que más le conviene a la gente, según la propia interpretación de los sectores populares, es una alianza con Rusia y que el gas ruso potencia la industria nacional alemana en contra del ecologismo, el Partido Verde y toda esa otra cuestión. Recordemos que el pueblo alemán tiene una larguísima tradición industrial y eso es lo que se ve. Entonces la alianza irrestricta o el seguidismo de el gobierno de Scholz a la Unión Europea y a la OTAN es interpretado por estos sectores de la población como una propia tradición de la tradición alemana y bueno, y vota a AFD. Lo que vas a ver ahí es que va a crecer sistemáticamente AFD en las elecciones regionales y en las elecciones generales. Y aparte la visión de los tipos en Muclara en Muclara es o forman gobierno con nosotros o no se forman los gobiernos o sea, y tienen un tercio. Se abre un... Se abre un... No, suma lo que te dije antes de Turquía, o sea, entra en crisis la OTAN y entra en crisis la Unión Europea, ¿no? Bueno, interesante. Para seguirlo, Ignacio Liendo, nuestro politólogo, docente de la UNLAR, consultor habitual de estos temas para entender más o menos, pues tampoco más de... El mundo, ¿no? Este mundo raro en el que vivimos. Absolutamente. Gracias, Ignacio, por estos minutitos con nosotros. Seguro vamos a volver a dos temas de la agenda internacional, de la política internacional que son fundamentales. Siempre a disposición, cuenten siempre conmigo un honor. Gracias. Gracias, profe. Un abrazo.